Y ya saben los conflictos que hemos tenido con este personaje El día de hoy, plebe, se la vamos a aplicar al Marcos Getón ¿Cómo? Un besito a mí No, coño O sea, yo quiero una... ¿Nos la llevamos o qué? Si quieren, ¿la llevamos? Ah, estoy listo, estoy listo Me siento nervioso, güey, por lo que vamos a hacer Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana Mira, mira, ¿cómo se llama la toma? Me mordiste el brazo a la vez Amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, cevichurro y chau Amigos de Mexicali y Tijuana Estamos más que listos para llevarles esta gira Que se llama Youtubers o Payasos Así es amigos, se han estado esperando con ansias Así como nosotros de presenciar el show De presenciar el espectáculo que Cevichurro Show trae para todos ustedes Aquí les va toda la información Gente de Mexicali, recuerden que los boletos los pueden comprar en el Hotel Araiza La gente que quiera comprarlo en físico, pueden ir a comprarlos en el Hotel Araiza O si los quieres comprar en línea, pueden visitar la página www.filavip.com.mx Así es, en Mexicali es el 29 de abril Y para la gente de Tijuana, el 30 de abril en punto a las 7 pm Vamos a estar allá en el Teatro Zaragoza Y pues si quieren comprar sus boletos en físico, lo pueden hacer en el Hotel Real Igual, si les gusta comparar en línea, lo pueden hacer en www.boletomex.com Recuerden que el show de Mexicali es en el Teatro del Estado En el Teatro del Estado de la Ciudad Mexicali Y en Tijuana va a ser En el Teatro Zaragoza Mexicali 29, Tijuana 30 Es un show totalmente familiar Allá nos vemos, no falte nadie Y después de este buen comercial, seguimos con el video ¡Vamos! Pues el día de hoy nos encontramos bien contentos y bien felices Porque no hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla Ni momento exacto que no llegue a su destino En esta ocasión amigos, les presentamos un video más de Molestando Influencers Ahí también, esto es lo que le meta acá al eco, pues Y humo y todo el pedo acá, ¿no? Plebes, el día de hoy pues tenemos una víctima nueva Ustedes ya vieron el título de la miniatura Y ya saben los conflictos que hemos tenido con este personaje Bueno, no con este personaje, con este team Conflictos como llevarle banda, decirle esto Que nos haga esto, que nos despierta Que te encuentren haciendo cosas raras Ya, 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 ya El día de hoy plebes se la vamos a aplicar al Marcos Getón Yo pienso que pues va a ser a él nada más Porque pues él lo está viviendo solo ¿Cómo está el pedo? No, sí viven ahí con el barrio Pero a los que estén a la bestia Pero pues amigos ¿Qué onda? Aunque estamos grabando Pero pues amigos, ya, 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 ahora sí me viene Es que no hay, es que hay fans de aquí ¿Qué rollo? ¿Corta? ¿Cero? ¿De dónde se viene? ¿De aquí? ¿Aquí viven? ¿No? ¿Allá? Bueno amigos, después de este buen corte comercial que se inventaron aquí mis amigos Este, bueno, les queremos presentar a las personalidades que en esta ocasión nos van a ayudar ¿Por qué? Porque ustedes lo pidieron de hace mucho tiempo Y leímos un comentario que así decía Lleven a una pareja de buchones al Marcos Getón Entonces amigos, se los cumplimos Y pues vamos a presentarlos con unas buenas tomas épicas En 3, 2, 1 ¡Abonos! Y bueno amigos, después de presentar a estos grandes personajes con unas buenas tomas épicas Se los vamos a presentar ya bien oficialmente Con voz y, con voz y letra Sí, sí, sí La letra son los sister Y la voz somos nosotros, güey Chuyito Joaquina Ah, Joaquina No, no, no Ya, ya, preséntelo bien, güey Amigos, lo voy a presentar acá de este lado Chéquense nomás Tenemos el buen El Pinky Oficial El Pinky Oficial Giovanni Sainz El Pinky, para los que no conocen Es un personaje de TikTok Que la neta Ahí se la lleva haciendo, pues, buenas cosas Sí, sí, sí Ándale, sigo No, y aparte, plebes La neta tiene puros carrazos bien Ay, oiga, ¿por qué hace así? Ah, es que por el celular, güey Pero tiene acá puros carros bien placos Ah, mi compa Ahí vayan y síganlo El Pinky También vamos a dejar su Instagram aquí, plebes Para que, pues, vayan y lo sigan Y, pues, de este lado tenemos a Osiris Araujo Osiris Araujo, mejor conocida como La Alondra Haz de cuenta que Ya me lo vamos a platicar un poquito más Haz de cuenta que hace un buen rato Yo creo que ya tiene como un año Hicimos un video nosotros para Facebook Más del año ya Ya tiene mucho tiempo Hicimos un video En la pandis Donde, pues, ella era la esposa de él Y, pues, mi compadre, pues, era bien menso Y lo engañaba Yo era el esposo pendejo Y, pues, te gira de acá y te gira de acá y te gira de donde Y tu novio Y tu marido Y tu marido, el pendejo Y, pues, plebes En esta ocasión, pues, como ya tiene mucho tiempo de esa broma Aparte, no creo que la reconozca Porque en ese entonces estaba diferente ¿Te mirabas diferente en ese entonces? Traía chinos O sea, sí se miraba diferente Y este güey, pues, estaba más gordillo Y ahorita está más mamado Pues, ah Pero, pues, en esta ocasión, amigos ¿Tú crees que se va a poner a quemar cinta este güey Después de mirar el camionetón Y como se va a quemar Se le va a fruncir ahí todo Se le va a borrar la cinta de dos o tres días atrás Sí, sí, sí Entonces, ahorita, amigos Lo importante es hacer desatinar al marco Ya se la saben ustedes Que esta sección es molestar a los demás influencers De una manera, pues, divertida Y que agarren cura también ustedes Sí, en esta ocasión, pues, va a ser el papel de una señora Pues, como se dice aquí en Culiacán Buchona Para así decirlo, ¿sí? Buchon Sí, 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 sí Buchona Y su esposo, el buchón Y su esposo, el buchón Buchona Buchon Entonces, amigos Vámonos a comenzar con esta broma Porque Jodido, jodido Jodido, pobrecina Eh, hay que aclarar eso Porque luego la gente Siempre ustedes con sus cosas De que son pobres Pues, lo que a la gente le gusta, pues Que uno de que agarre cura De que pobre, jodido Ya saben ustedes Bueno, amigos Sin tanto pedo Vamos a comenzar con esta broma A la cuenta de tres Una, dos, tres Vámonos Ya llegaron aquí Allá en la esquina, güey ¿Eh? Pues, qué lucido, güey Sigue ahí, si no va a ver Espérate, espérate, espérate A ver Ponte, ponte aquí Mira, ponte aquí Mira Ponte, eh Ponte aquí Y, ten, grábame Vámonos Ahí está, así se hace Sí, pero uno se agacha Uno se agacha Nomás asoma el teléfono ¿Alguien se te enseña? Que se vengan Aquí no se mira Acá arriba Acá arriba no se mira Me duele el dedo Me duele el dedo, toca tú No salen, no salen, pues Ahí vienen, ahí vienen ¿Todo bien los pizos, oiga? Hola Buenas 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 Aquí Mande ¿Aquí es? Sí Él es su primo Oh, sí ¿Qué pasa? Aquí la mujer que quería conocerlo ¿Él quería conocer entonces tú? Pues también, pero no, no, no Al otro A Marcos Marcos Marcos, usted se cree usted Lo voy a decir Nada más queremos una foto con él Ah, bueno ¿Sí está? Sí ¿Se puede la fotito y así se puede? Sí, ¿cómo no? Apáyáblele al chavalón ahí, por favor Ahí lo voy a decir Bueno, está muy bien que llegan Ya sé que Está nervioso por ver el amiguito este Bueno, dicen que está bien ¿Quién sabe? Que se dice mucho pendejado Ay, este es ¿Este es? Buenas Sí Buenas Hola Hola Hola, muchachos ¿Qué? ¿Qué me dio? Es que me emociono Pues no está así como dijiste tú Pero sí ¿Por qué? No, sí, velo ¿Cómo que? ¿Cómo estoy? Pues el que decía fue que Ay, sí, ¿me entiendes? No, 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 sí está bien Sí, es el que yo te estoy diciendo ¿Qué? El otro no, el otro era su primo Por eso está más gordito Bueno, pues si tú ya está bien Pues ahí tomate la foto Tú lo que quieras hacer Sí, sí, me puede dar chance De que nos tomemos una foto Porfa Sí, claro Sí, tomate una foto Pero yo me quiero poner de este lado Ok Abrácele con confianza No te preocupes Un besito y quiere lo que tú quieras Pero ahora tú no a mí ¿Cómo? Tú un besito a mí No, no, no Abrácele a la perica O sea, yo quiero una Como te dije Que la foto que tenemos en la sala Así Sí, arrepiéndole Pero O sea, como que tú me abrazas No, no, no te preocupes No, no te preocupes Ay, oiga, ven ¿No le gusta mi vieja o qué? Ven, ven Lejos Tampoco no le hace bonito Mira Quiero la foto Pero ¿cómo? Agárrala así por atrás Y arrepéguele Arrepéguele ahí O sea No, no sé Es que yo y él Tenemos una foto en la sala Que me gusta mucho Y yo siempre le he dicho Yo quiero una foto con Marcos Así como la que tenemos tú y yo No, dele a mi hermano Que no hay problema Ella quiere todo con usted Oye, venimos de Los Ángeles Cuando usted diga Para conocerlo Y yo lo compro Para la mujer Todo lo que quiera Pues, ¿me entiendes? Desde Los Ángeles No hay ningún problema Sí, sí, sí Yo entiendo Pero pues la foto Pues explica ¿Cómo va a salir? No, no Cuando le pido una foto No dice nada No le preocupe ¿Me entiendes? Usted agarra la perica La misma chile Anda bien No, pero a ver Mira, tú me vas a abrazar así Es que yo la puedo abrazar Como quiera Pero no ahí Como, ¿sí? No, no hay problema A él A poco no le gusta A poco no le antoja Abrazar a la machina Como por la neta Me extraña, hombre Mírala nomás Creo que tengo No, pues sí Está guapo Pero mi respeto Para ustedes Pero es una foto nada más No me presto Para estas cosas Pero Pues esto es una foto O sea, bien, bien O sea, te doy la foto Ya nos tomaste una Pero ¿Cómo quieres que Ir a tener No, no, no Mira, inga, si ya te cerraron la puerta ¿Nos la llevamos o qué? Si quieres, nos la llevamos O si quieres Ahí le presto la camioneta Y se puede ir ¿Eh? Inga, su No, no, no No me quieren robar No, no, no Dijimos prestado ¿Eh? Prestado Es que Bueno, tú te prestarías A tomar una foto Bueno, con los dos Pues así Ya está diferente Pues ya se mira Autorobio Si quieres Dele, dele No, dele, dele Bueno, una con los dos Y luego me tomas ya La que yo quiero con él Sí, la que yo quiero así Abrazadito Pero agármela No, no tengo ¿A poco no le hace guapa la mujer? Pues Ay, ya me está dando pena No, no hay problema No, pues nos tomamos Nos tomamos la foto O sea O si gusta Le presto el camioneta Pues yo quiero una foto Bien con Yo quiero la foto Bien con él No, todo bien Yo lo recibo A todo mundo Por igual Si explico Pero Me da vergüenza También Hasta con usted Mi mujer Como hace de la foto Abrázale Y dice Escuché No sé Qué rollo Digo No, pues que venimos De Los Ángeles Y de Tableto ¿Me entiendes? Y la mujer Pues su pampo Este muchacho ¿Me entiendes? No, quiero que la peringue Pues La agarre O sea Yo le digo Mira Haz de cuenta Ponte ahí Y Así como De la espalda Pues Óranme No, pues No, pruéle No, pruéle Es que nomás Es agarrar la viernes Y en prerindar la machina O sea Gargarla la machina Ustedes y eso No, no me preocupes No No Me pegan Nemí Oigan Ahí está La mujer Pero aquí No se usa eso ¿Qué? Sí, pero No Yo Respeto Pues Ah, usted está acá De ahí Pues Entonces Con confiada De ahí No, pero Me está haciendo Quedar mal con la mujer No, no Vemos All selejos O sea Imagínese Oh si Si la imagen pero si va a salir bien la imagen porque él me la va a tomar siempre me tomas es que no vas a hacer el único tengo fotos con muchos así con muchas personas que a mí me gustan me atraen y nos podemos tomar la foto como quieras y la verdad no me presto yo no 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 me entiende hasta me está haciendo sentir mal a mí y ya me estoy quemando aquí en el sol a ver un besito mi compañía no no tomará bien tómala bien tómala bien si se me mueve el pelo o algo dime ya sabes si quieres me subo ya si no es que si me subo me vas a quedar muy chaparretto pues yo pensé que era más alto en los videos si verdad hasta él me dijo por eso me estoy poniendo abajo para que salga más más acá porque me avienta porque me dan nervios pues no sé qué rollo no tenga nervios no hay problema por ella venimos de los ángeles imagínense nomás conocerlos de los ángeles mentira si vamos para más atrás ni llegamos de pasada tengo mis trucos nunca me gusta quedarme con el gusto y él lo sabe y aparte llegamos y ni modo que digas que no está aquí pues ahí le dice nada más que mi esposo pensaba que era jotón por eso pero no ya le dije que no no lo sabe no se lo ha visto nada no se lo ha visto nada se la rifaron a la vez no se lo ha visto nada vio como si fuera a dios como le agarre es wey esta colorado se la arribaron bien perro marcos wey esta colorado y no wey esta colorado es por el sol es por el sol es que mi compa que pedo quiero que la abrace es wey si esta colorado es wey que pedo arrepégale todo es wey que no ibas a hablar como colombiano no me fue el rollo machi pero como es la actuación de colombiano todo bien parcilito que le fuera arrepegado entonces que mi hermano yo lo que quería que le diera rumbita aquí con la flebita mi hermano entonces que saco la cabezona aquel wey es wey es que te diga agachate y saco la cabezona es que no levantaba la risa es wey yo me estaba cagando cuando le dices a este wey arrepégale todo y el marco como pues desde que ya empezó con el rollo de que arrepegue agarrele yo es como un vato a hacer así y ya me empecé pero son gente liberal de los State Unated si también eso también a poco no se usa eso aquí si si oye como estuvo la bromita pues esta bien wey la broma hasta mi compa salió como ay pues yo también quiero abrazar a ti es cierto wey ahí está la mujer no si se le arrimaron chingoncísima actuación de los dos machinas te la esperaste no porque si estaban volteando por el lado a ver que había conocido si si nunca habían venido así pues y es la primera vez nunca si viene el morro pero de secundaria y así pues ajá si tienen la pinta de acá que vienen del otro lado pues dije ay ya verga no si peguen el gatazo no acá rando oye es que vinimos de Los Ángeles pues no si no pues es que vinimos de Los Ángeles ey si ya te escuchamos toma sepica de la gente de Los Ángeles amigos y sin tanto pues tanto rollo y tanta plática y plática no se le quita los colorados al barco no ya ahora si la foto ahora si amigos esperemos que les haya gustado este video ya saben ustedes que se pueden suscribir a este canal si uno lo has hecho dejen su comentario dejen su like también porque es muy importante para nosotros y seguimos sacando contenido de este play no ocupamos decirle que si les gustó o no les gustó después de que vieron toda esta parte pues yo digo que si les gustó fue una broma perra y salió tal como la planeamos la neta quita pedazo we porque donde habrá sube una toma de las orejas no estoy caliente por el sol está caliente el sol amigos bueno sin tanto pedo vayan a seguir a mis amigos a mi compa El Pink Oficial y a mi amiga Osiris Yareli Araujo Plebes y pues también aquí a mi compa Marcos Getón y al Pisteán Payampe me las leves y pues si va que decir el play yo me despido soy el Yossi Pink Oficial yo soy el Chris Osiris Araujo Marcos Getón Cristian Payam y nos vemos en un próximo video ¡Vámonos! Ajá Estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad muchos criticando